Doctora Marisol Ángeles Hernández, ella es doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, sobresaliente cum laude por unanimidad, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora titulara por oposición tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Catedrática de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de diversas facultades de Derecho de universidades públicas y privadas en el país. Autora de publicaciones sobre tópicos en materia jurídico ambiental, energía, cambio climático y gestión integral de riesgos, ponente en seminarios de carácter nacional e internacional, ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha sido también galardonada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el Premio Nacional Marinari para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural en 2016. Tiene muchos otros reconocimientos, así como obras escritas, participación en obras colectivas, conferencias magistrales, sus líneas de investigación han sido energía, derechos de conflictos socioambientales, políticas, estudios empíricos y derecho, en fin, ya me está diciendo que ya me está pisando para que le corte, ¿lo entiendo? Aunque no fue muy discreta, ¿verdad? Y Claudia Gómez Godoy, aquí también con nosotros, ella es abogada en derechos humanos del colectivo de abogados, es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, con especialidad en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, litigante brillante, muy prestigiada, investigadora y defensora en derechos humanos, especializada en derechos de los pueblos indígenas, derecho agrario y defensa jurídica contra megaproyectos, presas y minería. También tiene participación en obra escrita, muy reconocida en el país y también fuera de nuestras fronteras. Claudia Marisol, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un receso al término de sus presentaciones, al cuarto para la una más o menos, y me están avisando antes de que se me olvide que nuestro café y galletitas están en el patio allá abajo. Ya no va a ser las de aquí, sino vamos a tener que bajar. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos. Los dejo para que tengan espacio suficiente. Los pasamos un poco para... Exactamente. Pues buenos días. ¡Ay! Se oye muchísimo. Sí, está muy fuerte. Casi que grita uno... Y bueno, dando un poco más de la garganta... Voy a sacar las pastillas antes de que... Antes de que... Las bella necesita. Esto lo debo de la garganta, pero bueno, ya están aquí. Vengo un poco más de la garganta, pero espero que eso no sea impedimento para trabajar y para platicar un poco del tema que los compañeros me habían pedido que pudieran desarrollar. Que tiene que ver con cuáles han sido las estrategias que los pueblos indígenas han usado en la defensa del territorio. Entonces, para eso me gustaría primero hablar un poco del tema del territorio, que yo creo que es fundamental para entender cuál ha sido por muchos años de lucha de los pueblos indígenas para la defensa de lo suyo. El derecho al territorio, como ustedes saben, es un derecho, como todos los derechos, o la mayoría de los derechos de los pueblos, es un derecho colectivo. Eso es lo primero que habría que tomar en cuenta. ¿Qué quiere decir que el territorio es un derecho colectivo? Pues que es un derecho que se ejerce de manera colectiva por pueblos indígenas y que en ese sentido, pues, todo el ejercicio tiene que ver con esa defensa colectiva. ¿Qué otros derechos colectivos tenemos? Pues tenemos el derecho a la consulta, el derecho a la libre determinación, el derecho a la justicia, a la jurisdicción, o lo que se llama, mal llama, usos y costumbres. Entonces, el derecho a interés es uno de los muchos derechos que tienen los pueblos indígenas, está relacionado con otros derechos sin los cuales no se puede ejercer. No podemos hablar de territorio si no hablamos de derecho a la libre determinación, no podemos hablar de derecho a la consulta si no hablamos de territorio y libre determinación. Esa es otra característica de los derechos de los pueblos indígenas, son derechos que finalmente están interrelacionados. Para que uno se cumpla es necesario que el otro también se ejerza y esa vinculación que existe en derechos humanos también se repite cuando hablamos de derechos de los pueblos. Esto es importante porque en México el derecho al territorio ha sido desarrollado a partir de hace muy poco. ¿Cómo se han, digamos, las leyes mexicanas, las leyes nacionales, cómo han reaccionado a la demanda de los pueblos indígenas del territorio? Básicamente a partir de otorgarles tierras. Si ustedes revisan la historia de nuestro país van a encontrar que a lo largo de todas las luchas de nuestro pueblo, desde la independencia, la revolución, la reforma, en los últimos años con el ejército zapatista, la demanda de los pueblos indígenas siempre fue territorio. Reconocer territorio que no solamente tiene que ver con la tierra, sino con más elementos que integran el territorio. ¿Cuáles son esos elementos que integran el territorio? Bueno, en principio tiene que ver con los recursos naturales, pero también con el ejercicio de poder que se da dentro del territorio. O sea, también en el territorio vamos a encontrar las asambleas, vamos a encontrar las autoridades tradicionales, vamos a encontrar el acceso a los recursos naturales, biológicos, genéticos, vamos a encontrar conocimientos tradicionales, todos esos elementos que integran el territorio. La respuesta estatal a esa demanda, a lo largo de la historia, si revisamos las constituciones nacionales, vamos a encontrar que la respuesta ha sido a los pueblos de las tierras. Esa es, en principio, mucho de lo que estamos atarriendo hasta nuestras fechas. Hasta nuestros días encontramos pueblos enteros que tienen reivindicaciones territoriales, cuya respuesta y la respuesta estatal siempre ha sido de las tierras. Esa diferencia, esa diferencia de pensar en el territorio de los pueblos y darles tierra, ha traído como consecuencias una serie de despojos. Y pensemos, por ejemplo, cuando en el XVII, muchos de los pueblos que estaban levantados, aunque tenían una reivindicación campesina, tierra y libertad, que era la reivindicación del XVII, la revolución, muchos de esos pueblos tenían formas colectivas de organización, ya estaban organizados como pueblos, como comunidades indígenas, eran colectivos que ejercían, tenían sus autoridades tradicionales, tenían formas de ejercicio de poder colectivo. Sin embargo, eso nunca se reconoció. ¿Cómo se reconoció? A los pueblos se les dio un reconocimiento de tierras a partir de básicamente dos formas, ejidos y comunidades agrarias. La respuesta fue volver a los indígenas, que sí eran campesinos, solamente como una respuesta de campesinos. Se les dio un reconocimiento de su sujeto como campesinos, con una relación con la tierra de uso. Sin embargo, los pueblos indígenas, y eso no solamente en nuestro país, sino en casi todo el mundo, los pueblos indígenas tienen una relación con el territorio más allá del uso. Los pueblos indígenas son guardianes del territorio y de alguna manera eso ha mantenido una forma de estar en el territorio que es distinta al resto de la sociedad. Cuando en el 17 los indígenas, bueno, los colectivos que ya existían, ahí se reconocían tribus, compadrasgos, con veñazgos, esas distintas formas que tenían los pueblos indígenas, se les reconoce solamente como ejido agrario o comunidad agraria, a partir de dos procedimientos que son completamente agrarios. ¿Qué se les reconoce en ese entonces? En el 17, en los primeros reconocimientos de tierras, a los pueblos indígenas se les reconoce una especie de territorio limitado. Muchas resoluciones presidenciales que se dieron ejidos y comunidades en los primeros años, se les reconocía tierras, bosques y aguas. Ustedes pueden ver resoluciones presidenciales en donde el reconocimiento a estos colectivos agrarios es de tierras bosques y aguas. Sin embargo, no se reconoce la otra parte que integra los colectivos indígenas, que tiene que ver con la organización política. No se reconoce las autoridades tradicionales, las formas de ejercicio de justicia, otras formas de organizarse en el territorio. Solamente se las reconoce en una parte que es la agraria. Eso se repite a lo largo de muchos años. En el 92 se modifica un poco con la reforma al artículo 27 constitucional, pero sigue más o menos manteniendo. En el 10, es hasta muy recientemente cuando se reconoce la existencia de pueblos indígenas en el 94 y en el 2002 con la reforma constitucional en materia indígena, en donde esto se modifica por decirlo de alguna manera muy sutilmente. Se reconoce los territorios indígenas pero de manera muy sutil, no como se ha reconocido a nivel internacional que vamos a ver más adelante. A nivel internacional tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que sí regula el territorio, o sea, sí reconoce a los pueblos indígenas el derecho al territorio y ese territorio tiene que ver con esta idea más amplia de la tierra, tiene que ver con el hábitat. Ahí en el convenio 169 equipara el territorio a hábitat y entonces en el hábitat sí encontramos una idea o un concepto de territorio mucho más amplio. En el contexto actual, bueno, el convenio 169 ustedes saben por la reforma constitucional de 2011, pues ya es una ley vigente, ya podemos usar el convenio 169 como una ley más de nuestra ley nacional, entonces, como parte, perdón, como parte de nuestra constitución. Entonces, el convenio 169 bajado a nuestra realidad o a nuestro marco legislativo, pues ya es parte de la constitución. sin embargo, si ustedes revisan las políticas indígenas o las políticas que se han desarrollado para los pueblos indígenas, el concepto de territorio todavía no está vigente, no está vigente ni en la legislación nacional, ni en las jurisprudencias que tiene la Suprema Corte o las decisiones que se han tomado en relación con pueblos indígenas y territorio, en las decisiones de la Corte no se habla todavía del concepto de territorio. Cuando los pueblos indígenas, vamos a verlo adelante, reivindican su territorio ante las instancias jurisdiccionales, la respuesta estatal casi siempre es la misma, consulta. Ustedes van a ver casi siempre aunque la reivindicación de los pueblos ha sido el reconocimiento de su territorialidad, el reconocimiento de su acceso preferente a los recursos naturales, el reconocimiento a que se respete sus formas tradicionales de uso del territorio, la respuesta del Estado siempre ha sido bueno, está bien, tiene razón, esa empresa eólica no debería de instalarse, vamos a consultar, y lo vamos a ver a partir de algunas sentencias. Esto no sé por qué no se mueve. ¿Ya tengo que aplicar con algo? ¿Es para abajo? Sí, es con la de Marcia. Es que es para ahí. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo las pueblas indígenas se relacionan con este tema de empresas y derechos humanos. Ustedes saben, pues México es uno de los países que más tratados del libro de comercio ha firmado. Dentro de esas obligaciones hay un marco internacional, nacional, que garantiza, que tiene una liberalidad en relación con las responsabilidades de las violaciones de derechos humanos al territorio y se pueden ejecutar proyectos de infraestructura en territorios indígenas. El marco normativo que protege a los pueblos indígenas es básicamente el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y algunas directrices operativas que han firmado los Bactos Mundiales y el Bacto Interamericano de Desarrollo en relación con salvaguardas específicas para proteger el territorio de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la razón de ser de esta protección? Pues básicamente que en los territorios indígenas no solamente de México sino del mundo se encuentra la mayor diversidad del planeta, ¿no? O sea, son depositarios de la mayor diversidad del planeta. En el caso de México, por ejemplo, el 80% de los bustos se encuentran en territorios indígenas, más o menos el 30% de las aguas nacionales provienen de territorios indígenas, la mayor biodiversidad biológica se encuentran en territorios que están en posición en propiedad de pueblos indígenas. Esa protección, o sea, esa relación de conservación con pueblos indígenas pues ha sido estudiada por muchas empresas, por Naciones Unidas, por varios organismos de Naciones Unidas que señalan que esa diversidad, o sea, esa forma de proteger el territorio se dio gracias a la presencia de pueblos indígenas en el territorio. y a una forma distinta de relacionarse que tienen los pueblos con el territorio que como ya decíamos pues es una relación de guardianes, no de usuarios, no de simples usuarios. Si ustedes hacen la prueba todos los días aparece un caso en México en el mundo en donde los derechos de los pueblos indígenas son violados, ustedes pueden abrir el periódico y casi todos los días van a encontrar alguna noticia de un megaproyecto, de un proyecto de infraestructura, de un proyecto de desarrollo en donde los derechos de los pueblos indígenas en el territorio se están violentando. México, por ejemplo, es un país en donde según quien mida vamos a encontrar de 300 a 520 conflictos ambientales. Esos conflictos ambientales no todos se dan en territorios indígenas pero sí en la mayoría. Si ustedes toman un mapa, cualquier mapa de la República Mexicana y ponen conflictos por minería, van a encontrar que en su mayoría se encuentran en territorio campesino o en territorio indígena. Si ponen conflictos por industria eléctrica van a encontrar que casi la mayoría de esos conflictos se encuentran en territorio campesino y sobre todo indígenas. Conflictos de agua, fracking, acceso a recursos naturales, grandes megaproyectos de infraestructura, los sembradillos, todo lo que tiene que ver con la siembra de monocultivos, muchos de estos proyectos se asientan en territorios indígenas. Casi siempre este asentamiento de los proyectos se da en un contuberno de las empresas con los gobiernos o los gobiernos que se han vuelto empresas o las empresas que se meten en el gobierno. Hay una relación pues muy clara de cómo los gobiernos intervienen. ¡Gracias!